Señor Ministro, autoridades todas, hoy la educación del país se direcciona por senderos de bienestar y rumbo a la calidad. Debemos continuar aunando esfuerzos para seguir fortaleciendo este sistema que tanto lo necesita. Yo y muchos más profesores que están allá afuera, creemos en usted, señor Presidente. Creemos y apoyamos su compromiso con la mejora significativa de la educación, que como diría Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Quiero exhortar a mis colegas docentes que no duden ni un segundo que vale la pena entregar su vida a esta hermosa profesión de amor, decisión y compromiso, siempre y cuando se ejerza por vocación. Aunque por antigüedad me restan pocos días en las aulas, hago el firme compromiso que dondequiera que estés, trabajaré en favor de la educación de mi país. Para finalizar con mis palabras, vuelvo a los pensamientos de la Madre Teresa de Calcuta, porque es un nombre muy especial, ya que es el nombre que lleva el centro donde he elaborado durante estos 34 años. Y dice Madre Teresa, enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada sueño, en cada vida, estará la huella del camino enseñado. Que Dios les bendiga a todos y todas. Muchas gracias.